El 84, el canal de la gente Presenta Bienvenidos a este espacio rapidín mañanero de martes 28 de noviembre del 2023 Gracias a Dios por permitirnos estar vivos un día más un día menos, mi nombre es Julio Bravo e iniciamos con las noticias Un incendio de comida en la Colonia Libertad aquí en Mexicali, Cuerpo de Emergencia se dirigió en el lugar de esta famosa pollería ahí hubo daños totales al parecer lo que comunicaban las fuentes ahí en la Colonia Libertad continuamos con más información Que no se pierda esa costumbre de pedirte una coquita de vidrio para tus tacos sin importar la cantidad te lo mereces Muchos piensan que este refresco es lo mismo en todas sus presentaciones pero déjame decirle que cuando se trata de esta presentación en botella sabes que los tacos van a estar aún más buenos ¿Satisfecho de más? No lo piense más y date el gusto aquí en el Asadero del Torito lo encuentras Calzada en Agua 1510 Jardines del Lago Asadero del Torito Llenos de sabor Y en la mañana de ayer lunes un choque se dio un vehículo se metió en una casa y como miran las imágenes esto pasó en la San Pedro Mezquital en Valle Dorado no hubo lesionados y como es costumbre pues el conductor se dio la fuga siguen los accidentes de tránsito en Mexical y hay que manejar con precaución continuamos con más información y como todas las mañanas los quiero invitar para que sigan nuestras redes sociales Canal 84 Canal de la Gente que nos sigan en Instagram Facebook Youtube que mande su mensaje al 686 547 2600 todos sus mensajes son bienvenidos los canalizamos y los subimos recuerde que para Canal 84 Canal de la Gente su opinión es la más importante y la noche del domingo Camaro choca 3 autos mujer queda lesionada conductor huye como les decía hace ratito los conductores huyen los cobardes los que provocan los choques ojalá la justicia los encuentre para que paguen los daños y las lesiones que provocan por manejar en exceso de velocidad y sin precauciones necesarias continuamos con más información ¿Quieres comprar o vender un inmueble? acércate a BSS Inmobiliaria con gusto te atenderemos y contamos con asesoría sin costo alguno para su orientación en compra y venta de tu casa agenda tu cita al número 686 214 8852 con la licenciada Esmeralda Sosa BSS Inmobiliaria tu mejor opción y un choque ahí por la carretera La Salada casi llega al retén 7 lesionados y una persona fallecida es la información que teníamos al momento ahí lo que miran ustedes las imágenes para médicos la CUR Roja de Mexicali y cuerpo de bomberos acudieron al lugar y en el momento estaban atendiendo a las personas y haciendo los traslados de los heridos a diferentes hospitales de la ciudad de Mexicali desgraciadamente siguen los accidentes en Mexicali y esperemos que ya la gente se componga un poco pero en estas fechas crece más crece más las estadísticas de accidentes automovilísticos continuamos con más información gracias por habernos acompañado en este rapín mañanero como miren ustedes muchos accidentes en Mexicali todo el fin de semana y ayer también la gente que tuvimos en la Laguna Salada maneje con precaución si usted va a salir si usted llega tarde ya le hemos dicho muchas veces y no nos lo cansamos de decirlo maneje con precaución si lleva tarde pues váyese calmado va a llegar tarde si toma que usted tiene todo el derecho de echarse unos botecitos unas copitas de vino hágalo pero no maneje pide un taxi pida una aplicación de esta su Uber los esperamos mañana ya miércoles y Dios no lo permite